Bienvenido una vez más a Hablemos Claro. Estamos con la doctora Mayra Pereira, quien es psicóloga clínica, y estamos hablando precisamente sobre el duelo. Y en el segmento anterior decíamos que un duelo puede durar inclusive años. Fuera del aire, la doctora me hablaba de un duelo de 25 años. Doctora, ¿qué tiempo puede durar un duelo y qué tipos de duelo hay para ir un poco desenlazando toda esa información que hay del duelo? Lo primero que me gustaría decir y resaltar es que el duelo es un proceso que es dinámico, o sea, que es activo. Activo, y cuando digo que es activo quiere decir que nosotros tenemos que trabajar el duelo, que el tiempo nada tiene que ver en la evolución, o sea, en el proceso del duelo. Hay personas que dicen, déjáselo al tiempo y con el tiempo él va a asimilar que su mamá se murió. No, hay que hacer un trabajo del duelo. Entonces, cuando las personas comienzan a hacer las tareas del duelo, que es aceptar la realidad de la pérdida, darle paso al dolor, el tercer trabajo del duelo, que es poder estar en todo aquel espacio que yo compartí con la persona que amé, y después redirigir mis energías, podemos estar hablando que entre un, a los seis meses, una persona que esté haciendo un duelo normal pudiera ya nosotros notar desde fuera su mejoría, aunque la persona que está en duelo casi nunca lo percibe. Hablamos, se puede hablar, algunos autores hablan de un año a dos años, otros de un año a cuatro años para una resolución, sin embargo, desde que la persona ya comienza a poder estar en el espacio donde estaba el fallecido y poder redirigir sus energías, ya podemos decir que esa persona está procesando el duelo. Estamos hablando en el caso de una pérdida de un ser querido. De un ser querido o de cualquier tipo de pérdida, eso es un duelo normal. Ahora bien, hay un duelo que se cronifica, la persona se siente estancada, siente que no puede pasar la página y que por más tiempo que pasa, ella se siente igual. Estamos hablando de un duelo crónico, es un tipo de duelo que es complicado, no patológico, crónico, complicado. También hay un duelo que es exagerado, que bueno, las manifestaciones aquí van más allá de lo normal y si esa persona puede llegar a tener muchas crisis de ansiedad, es inadaptada, por tanto se aísla un poco, también se puede meter en una depresión y ahí se puede cruzar a un duelo patológico. Hay duelos que se enmascaran, son aquellos duelos que con una sintomatología de la cabeza, quizá de los intestinos, quizá del estómago, no saben qué es lo que le está ocurriendo, sin embargo, todas esas son sintomatologías del duelo y está enmascarado porque ellos no lo saben. Y está el duelo retardado que aquella persona, que usted ve que se le muere un familiar o que tiene una pérdida de algo, dicen, ese es un indolente, mira, se quedó como si nada. No, sencillamente esa persona tiene un duelo retardado, no ha comenzado a darle paso al dolor de ese duelo. ¿Usted cree que una persona que no sale de un duelo está pecando? ¿Cuál es su sensium fidelium? No, no se puede ser jueces con el dolor, no tendríamos misericordia, no tendríamos misericordia. Había que ver qué significaba esa persona y trabajarlo desde el punto de vista de la fe. Ya, sin embargo, por ejemplo, en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia nos exhorta a nosotros tener las virtudes que es fe, esperanza y caridad. Y de alguna manera, si yo llevo años en un duelo que no suelto, que no resoluciono, ¿hasta dónde voluntariamente me estoy sujetando a un dolor que no dejo pasar? Sí, pero eso se aprende. ¿Eso se? Se aprende, eso se aprende. Eso tiene que ser dirigido. Por eso es tan importante saber que el familiar esté pendiente cuando un doliente no avanza en el duelo. Cuando un doliente ya a los seis meses insiste en tener una manifestación del dolor desacervada, unos anhelos de que la persona vuelva, frases como yo no puedo vivir sin él, yo quiero que vuelva. O sea, mi vida sin él no tiene sentido. Ya nosotros ahí tenemos que pensar en que a esa persona hay que buscarle ayuda. Ayuda no tan solo psicológica, sino también ayuda espiritual. Ayuda espiritual. Sí, precisamente por eso le decía la doctora esa pregunta, porque quizá algún televidente tiene un familiar que no ha podido salir de un duelo. Y uno de los errores que podemos cometer es, pero tú no eres cristiana, tú no eres cristiano, tú no crees en Dios, ¿por qué no sales? Y como bien decía la doctora, sería una falta de caridad hacia ese hermano, hacia esa hermana. De la manera en que nosotros podemos ayudar a ese hermano es aproximándonos a decirle, estoy aquí contigo. Te puedo encaminar, conozco un lugar donde trabaja una señora que es muy chévere ella. Y habla con ella, simplemente habla con ella, lo lleva donde la doctora y ya estás haciendo o estamos haciendo de nuestra parte. Pero la iglesia en ningún momento, como bien dice la doctora, en el dolor habla de pecado. Pecado es precisamente no tener caridad hacia una persona que tiene un dolor y que no ha podido salir o por ignorancia o simplemente porque está en un caos, está en un deprimento emocional de la vida que no puede salir. Sin embargo, en Cristo todo lo podemos. Y hay que ayudar a esta persona en la caridad, en la esperanza. Sí, así es. Y entonces hay otro punto muy importante que nosotros podemos decir que la persona está complicando el duelo y es cuando pasa el tiempo, pasa el tiempo y la persona comienza a comportarse como la persona que falleció. Comienza a actuar como él o también cuando no quiere salir de su pertenencia. Una cosa es no poder salir de las pertenencias porque el dolor todavía me arropa, porque no estoy preparada. Y otra cosa es dejarlo todo intacto como lo dejó la persona que ha fallecido. No permitir que nadie le ponga la mano porque ya estamos hablando de una momificación. Y en el fondo eso no deja de ser una negación porque yo estoy esperando a que él vuelva. Entonces eso es un punto importante. ¿Qué proponen ustedes los especialistas? Ojo. La ropa. ¿Qué hacen con la ropa del difunto? Eso es, eso tiene que ser individual. Yo generalmente lo que le, la pregunta para mí siempre es, ¿qué tú crees que haría fulano con eso? Bueno, una, una forma de memoria. Si la persona es cristiana de dárselo a los pobres. Bueno, yo, yo creo que él lo daría a un asilo, yo creo que él lo daría a tal cosa. Entonces, responde desde el punto de vista de que él entiende lo que haría la otra persona. Ahora, hay que tener muy en cuenta que no se puede empujar. Asimismo, como tenemos que estar alerta de que la persona no mumifique las cosas, que no podemos empujar, acelerar este proceso. Eso tiene que ser la persona y poco a poco. Poco a poco y... Hemos hablado de duelos de difuntos. Ahora, los duelos románticos. ¡Wow! Eso que, los mal de amores, como dicen, que son difíciles también. De ambas partes, porque un hombre con un duelo de una mujer que ama es tan difícil como el de la mujer. Cuéntenos. Bueno. ¿Cuál es su experiencia? En la escala de reajuste social, el duelo número uno es el duelo por pérdida de la pareja. O sea, divorcio. Divorcio. Viudez. Y luego le siguen las separaciones y también están los divorcios. ¿Por qué? Porque son pérdidas que están llenas de significados. Para el hombre, aunque aparente lo contrario, si verdaderamente tuvo una muy buena relación, el hombre le es más difícil adaptarse a la pérdida que a la mujer. Son mayorones los hombres. No son mayorones. Ahí es donde radican. No le dan paso al dolor. Y buscan salidas por otra parte. Muchas veces en adiciones, como el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha salud, salida nocturna, una nueva pareja rápidamente. Y por ahí duerme en el dolor y le sale luego en otra parte. La mujer presenta un desajuste en el primer año, pero después repunta mejor. En su experiencia, un clavo saca a otro. ¿Es bueno o es malo? No, es malo. ¿Y cuál sería el tiempo? A lo mejor hay un televidente que dice, bueno, ya yo llevo un año enterrando a ese señor, no he podido y ahora me están diciendo que no. Cinco dedos de la mano, ninguno es igual, así mismo con el duelo. El duelo es íntimo, es individual, cada persona. Depende de la biografía que traiga, depende del vínculo que haya hecho con la persona que ha fallecido, así mismo va a poder resolver su duelo. O sea, hay muchas variables. No solamente es que sea un buen esposo o una buena esposa. Hay muchas variables. Y habría que ver el todo de la persona, qué es lo que lo mantiene ahí. Duelo de amistades. Wow. Cuando se pierde una amistad o cuando una amistad traiciona, duele mucho. Duele. ¿Cuál ha sido su experiencia? He tenido poca experiencia porque aquí no se estila ir a trabajarse por la pérdida de una amistad. Se trabaja más a nivel social. Pero el duelo y el dolor es lo mismo. Lo que pasa es que aquí el sentimiento que más resarda es la traición. O sea, hay pena, pero con mucha traición. O sea, el sentimiento más notorio es el de reacción, pero no es el duelo que más va a consulta. Una persona que nos está viendo y dice, bueno, yo no tengo recursos para ir a un psicólogo o visitar a la doctora. ¿Existe algún recurso de autoayuda? Es decir, algún libro que conozca, que pueda salir, que la persona lo pueda hacer. Porque hay un concepto matemático que dice, para uno resolver un problema, necesita conocer el problema. Hacer un plan, ejecutar el plan y revisar el plan. Así es. Y así es. Entonces, si la persona que está en este duelo, ya sea por una relación amorosa, vamos a poner una relación amorosa, si no conoce qué es lo que le está pasando, que va a pasar por este periodo de negación, de rabia, de negociación, de depresión y al final de aceptación, o lo tiene todo junto, ¿hay algún libro de autoayuda que usted conozca que se le pueda decir a los televidentes? Bueno, de autoayuda como tal, no me gusta la palabra. Pero sí, ya estamos en una época donde usted se entra en el internet y usted puede buscar sintomatología del duelo y usted puede ir normalizando que lo que a usted le ocurre es propio del duelo. Pero le voy a dar una buena noticia. Yo tengo una fundación que se llama Cuidarte, próximamente la vamos a lanzar, y es una fundación que traemos nosotros con el concepto de San Camilo en España, que trabaja solamente duelo a todos los niveles. Entonces, nosotros, personas que no pueden pagar una consulta a un psicólogo, le atendemos de gratis, en esos mismos teléfonos. Podría dar el teléfono, está muy interesante y de verdad que lo felicitamos. Sí, mi teléfono es 809-430-0910 y si yo no le puedo responder en ese momento, quizás está en consulta y yo le devuelvo. Pero nadie se queda sin consultar. ¿Cómo se llama? Cuidarte, Cuidarte, Fundación Cuidarte. Fundación Cuidarte. Lo pueden buscar en Google. Estamos en proceso de, no, estamos en proceso porque como todo, aquí a las personas que dan este tipo de ayuda, no, no ayuda el gobierno. Pero a lo mejor la primera dama nos está escuchando. Ella tiene una fundación donde va a darle servicio a personas de bajos recursos que no tienen para pagar un psicólogo. A lo mejor la primera dama que es muy, da mucho donativo, a lo mejor hace algo. Nosotros queremos comenzar solamente con un local, no pedimos más. Los recursos humanos los tenemos. Cómo no. Ahora, una persona que tiene un familiar enfermo y sabe que va a morir. Guau. ¿El duelo sobrepasa mejor o es mejor o es peor? Bueno, esto lo vamos a ver en el próximo segmento, aquí, Hablando Claro. Gracias. Gracias. Gracias.